Nos encontramos en el centro de los verdes prealpes, triburgueses, en la pequeña población de Gruyere. Gruyere muy conocida en el mundo entero por la producción de sus famosos quesos del mismo nombre precisamente, Gruyere. Esta es una población muy, muy, muy pequeñita, pero cargada así con mucha historia, mucha tradición para los suizos. Y bueno, reiteramos que es muy conocida en el mundo por esa producción de los quesos. Y acá en el centro de una tienda de souvenirs, tenemos la grata sorpresa de encontrar a una brasileña. Roselani, ¿cómo estás? Saluda a la gente de la guía latina. Todo bien. Yo, como ustedes están viendo, trabajo aquí en Gruyere. Tengo poco tiempo que estoy aquí en Suiza. Va a hacer dos años. Es una ciudad maravillosa. Gruyere es conocida en casi todo, creo que en todo el mundo. Y yo trabajo en esta loja de souvenirs. Tenemos varias cosas, cloches, que es típico de la Suiza. Vamos a conocer, Roselani, por favor. Vamos a conocer la tienda donde está la loja, la loja que trabaja una brasileña en pleno corazón de Suiza. Aquí nos tenemos, esto es típico también de la región de Suiza, que se habla... Das vaquillas, o chalet, ¿no? Típico, ¿no? Típico. Vocês pueden entrar. Temos también otras... Las vacas, ¿no? Que son tradicionales aquí. Temos varias de almofadas. Las vacas en esta zona son pretas, ¿no? Negras. Preta, preta y branca, ¿no? Preta. Porque en otro lado son rubias las vacas, por si acaso. Ok. Vamos, Roselani, a la loja principal. De Gruyere. En Gruyere. ¿Y de qué lugar de Brasil, Roselani? Yo venho de Minas Gerais, Salinas. Ah, Minas Gerais, donde se produce la... La terra mundial de cachaça. La cachaça. Eso. De la cachaça al queso. Eso. De cachaça al queijo. De la cachaça mundial al queso mundial. Dos encuentros interesantes. Vamos a mostrar esos relojes que son muy típicos, ¿no? Ah, o cucú. Los cucú. Cucú. Vamos a ver. Son de cucús que son feitos a mão, ¿no? Él es fabricado en la Floresta Negra, que es en Alemania. Y tenemos aquí varios cucús, como ustedes pueden ver. El sistema también dele es el mecánico, ¿no? Y también tenemos el cuarto. ¿Tiene muchos turistas aquí en Gruyere? Mucho, bastante. ¿Seguro? Bastante, de todo el mundo. Todo el año, ¿no? Todo el mundo, el mundo entero. ¿Latinos vinieron alguna vez? ¿Brasilios? ¿Brasilios, brasileiros, tenemos también. Siempre viene, brasileiros. Todo el año. Todo el año, un año entero. Claro que en dezembro hay menos, porque es la época del frío, entonces sí, hay menos turistas. Pero ahora ya comemos bastante turistas. ¿Cuál es el plato típico aquí que comen la gente de Gruyere? Tenemos la fondue, que es feita, claro, con quejo. La raclette también, que es una especialidad que a gente come con pepino de conserva, con batata. Es un plato delicioso. Todo en base de quejo, ¿no? Todo en base de quejo. Hay que experimentar. ¿Vocés que están ahí, están viendo, tienen que venir visitar a Gruyere? Y no se olviden de comer un poco de la fondue, de la raclette, todo lo que es típico aquí. Ok. Roselani, muchas gracias y hasta la próxima. Y, ¿quién sabe un día a gente se encuentra por aquí, en Gruyere? Ok, si los brasileños vengan a internet. Con certeza. A la brasileña de Gruyere. Con certeza. Gracias. Tchau, tchau. Gracias. Gracias. Gracias.